¿Qué es el Espíritu Santo? Nota que no dijo, cuando el Espíritu Santo venga sabrás que has recibido toda la verdad. No, él dijo, os guiará a toda la verdad. Todavía hay una verdad para aprender y recibirla en la vida. Desafortunadamente, amados, están aquellos que creen que una fuerte experiencia emocional, como pasó con Robert Smith, significa que han llegado a toda la verdad y que no hay ya por qué estudiar o investigar más. Recuerda este versículo de Proverbios, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero resulta que algunos ya no están más interesados en la verdad una vez que han recibido una experiencia emocional. Pero podemos ver que esta es una experiencia peligrosa. Debemos movernos de la verdad a la experiencia, no de la experiencia a la verdad. Y demasiadas personas, cuando tienen esta experiencia, se detienen allí y dejan de lado la verdad. Pero escucha, Dios nunca nos da una experiencia para dejar de lado la Biblia, no. Y el Espíritu de Dios, esto es importante, nunca nos dará una revelación que de alguna manera contradiga la palabra de Dios. Y si Dios te dice algo en su palabra y tú has escuchado de otra manera, sigue lo que Dios dice porque estás siguiendo su verdad, no sigue la tradición. Porque el Espíritu de Dios no se contradice a sí mismo, Él inspiró las Escrituras. Cada vez que tenemos una revelación personal que es contraria a la Biblia, escucha bien, rápidamente debemos investigar qué clase de Espíritu es este. No es el Espíritu de Dios. San Juan nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, Amados, no creáis a todo Espíritu, sino probad los Espíritus si son de Dios. Un buen consejo, ¿no es cierto? Jesús dijo algo acerca del Espíritu en San Juan capítulo 16, acabamos de leer San Juan 16. Dice, O sea que la tarea del Espíritu es convencernos de pecado, convencernos de que necesitamos un Salvador. Ahora, si un Espíritu te dice que tú estás bien y que ya no necesitas nada más, que ya lo has logrado, ¿será este el Espíritu de Dios? Nunca. Cuando nos rendimos totalmente al Espíritu de Dios, Él nos dará lo que necesitamos. No necesariamente lo que pensamos que necesitamos. Es esa entrega, esa completa entrega a lo que realmente importa. Y esa entrega, esa dedicación, debe incluir el deseo de obedecerle. Porque leemos en el Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Es esto claro, amigos? ¿Podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo y continuar desobedeciéndole? Difícilmente. Una cosa más. Jesús dijo acerca del Espíritu, Él me glorificará. ¿Nos guiará el Espíritu a idolatrizar la emoción o cualquier experiencia que nos viene? No. Solamente Jesús debe ser nuestro Señor, el objeto de nuestra adoración. Pero ahora una palabra de advertencia, amigos. Satanás, el enemigo de Dios, está listo para falsificar cada don del Espíritu. Y él puede hacerlo. Un día tratará de imitar la segunda venida de Cristo. Y si esto le es posible hacer, ¿no intentará falsificar los dones del Espíritu? No es nada difícil para él falsificar el don de profecía, o el don de enseñanza, o el don de sanidad, o el don de lenguas. Después de todo, él es un ángel caído y usa todo su poder para engañar. Fácilmente puede hablar cualquier lenguaje del planeta. ¿Estoy con esto condenando los dones? No, no, no. A ninguno de ellos. Dios los dio en el Pentecostés y él los otorgará otra vez a quienes él elija, cuándo y cómo él elija. No es que yo quiero tener este don y ahora tengo este don. No, los dones son dados por el Espíritu, como el Espíritu elija. Lo que estoy diciendo es que hay un Espíritu Santo y un Espíritu que no es santo. Lo que estoy diciendo es, cuidado con las falsificaciones. Mantén tus ojos abiertos y puestos sobre la Biblia. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, quiero cerrar con estas advertencias. Déjame decirte, para la mayoría de nosotros, el ser lleno del Espíritu Santo es una gran necesidad en nuestras vidas. Es el capítulo perdido, un capítulo que debe ser restaurado, un capítulo que no debe ser dejado afuera. Muchos de nosotros avanzamos satisfechos en una experiencia rutinaria que no significa nada. Dios quiere que tengamos más, mucho más. Debemos orar por el Espíritu como nunca lo hemos hecho antes. Debemos acercarnos a Dios más de lo que lo hemos hecho antes. Y entonces debemos permitir que el Espíritu decida qué dones desea concedernos. Dios no es un Santa Claus o Papa Noel que necesita nuestra lista. Él sabe qué dones podemos usar de la mejor manera. Él sabe qué dones cuadran mejor con nosotros. Dios, permitamos que Él elija. Permitamos que Él venga a nuestras vidas de la manera que Él elija. Tal vez no venga en el viento o en el fuego, o en la luz enseguecedora, o en otras lenguas. Él puede venir con convicción, con nueva verdad, con un freno para nuestras lenguas. Pero gracias a Dios, Él vendrá con un poder sobre el pecado que nunca hemos conocido. Y esto, amigo y amiga, es lo que necesitamos saber sobre todas las cosas. Esto es lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo mejor de todo es lo que no necesitas esperar. La tranquila presencia del Espíritu Santo en tu vida te dará un nuevo poder sobre el pecado y te hará una nueva persona. Todo esto puede ser tuyo ahora.